Bienvenidos Vigilantes, esto es El Gato de Ocimanias. Saludos Vigilante, el episodio 5 de Titans vuelve, vuelve a elevar la valla, la verdad es que es increíble lo que estamos viendo en esta serie, antes de continuar recuerda suscribirte si eres nuevo en el canal, dejar tu like y tu comentario sobre qué opinas de este episodio, así que vayamos a hablar directamente del tema, como ya todos recuerdan, si has estado viendo mis reseñas anteriores, sabes que los primeros tres episodios estuvieron buenos, el tercer episodio nos dejó pero con la boca totalmente abierta, pero el cuarto episodio no sé qué pasó y fue realmente malo, muy malo, bastante preocupante qué es lo que pasó en el cuarto episodio, no entiendo qué pasó ahí, no entiendo qué pasó ahí, sin embargo este quinto episodio la serie volvió a recuperar el nivel y se puso muy 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 bueno, de hecho no te voy a contar el episodio por completo porque ya lo has visto, por eso estás en este video, solamente te voy a contar las cosas que me parecieron más resaltantes e importantes sobre este video. Punto número uno, me gustó muchísimo, muchísimo los objetos de colección, las referencias a los villanos que hemos visto en esta película, no estamos hablando de la moneda de dos caras, estamos hablando de las cartas del Joker, estamos hablando incluso de la de la mascota de Scarface, estamos hablando de la espada de Razal Ghul, también apareció los los el látigo y los lentes de de Gatúbela, y vimos obviamente la máscara y la toxina del miedo del espantapájaros, ¿no? De Scarecrow, eso eso estuvo muy 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 chévere, a mí me encantó ver esas digamos de cerca todo esto, ¿no? Eso estuvo muy muy bien, y ya yendo al capítulo, estuvo muy interesante ver que realmente quedó muy traumado Jason y que acá nos hayan contado el origen real de las cosas, porque sí, nosotros queríamos, de hecho yo quería saber cómo así apareció este Jason Todd, este Red Hood, y es tan, o sea, capaz de reventar a Hulk, ¿no? Que es lo que vimos, capaz de reventar a alguien que que era parte de su equipo. Y aquí nos explican todo el proceso, ¿no? Desde él intentando, porque Bruce le dijo, vas al psicólogo o no eres más Robin, y él poniendo, resistiéndose al inicio y luego poniendo de su parte, y cómo realmente estaba poniendo de su parte para superarse, ¿no? Porque él ve muy importante el ser Robin, y tiene ahí algo que que lo tiene muy muy, digamos, tenemos, tiene un problema con con Dick, ¿no? Es súper obvio que tiene un problema con Dick, el lugar que tiene Dick para para Bruce, ¿no? Para Bruce Wayne. Y lo que me parece muy muy interesante es la reacción de Bruce y las conversaciones que tiene Bruce Wayne con Jason Todd en este episodio. Me parece muy interesante, y ustedes saben, cuando yo he estado viendo esta serie, este Bruce no me, no lo compraba. La verdad es que ni siquiera me parece al Bruce de Batman Beyonder, que es el que te quieren vender, ¿no? Un Bruce, un Bruce viejo, un old Bruce. Sin embargo, al verlo acá, preocupado por Jason, como si fuera su hijo, y esa conversación, o sea, sí me transmitía esa culpabilidad por haber llevado a su hijo al lugar donde está, ¿no? A esa vida. Y realmente mi percepción de ese personaje cambió por completo, ¿no? Porque yo soy papá, así que me fue muy sencillo poder empatizar con con lo que él estaba diciendo, ¿no? Y ponerme en los zapatos de Bruce, y dije, oye, pero tiene razón, ¿no? Oye, este pata está, la verdad es que ya se ha dado cuenta. O sea, recordemos lo que la psicóloga dijo sobre él también, o sea, tiene un problema, Bruce. Pero muy importante en este episodio es que Bruce, al tratar de proteger a Jason, lo terminó destruyendo. Porque a raíz de quitarle la oportunidad de seguir siendo Robin, es que Jason se siente traicionado por la psicóloga, traicionado por todo, y va en búsqueda de Crane para que lo ayude a eliminar el miedo. Y vemos que Red Hood en realidad termina siendo una construcción de Crane, que es como que lo vuelve un junkie adicto a esta droga antimiedo, pero que no solamente es una droga antimiedo, sino que te vuelve de tendencia psicopática, o sea, no sientes nada, o sea, te vuelves inerte. Y eso, eso justifica el que Jason Todd haya podido matar a Hope. O sea, no es que se haya vuelto malo en un lapso de tiempo, es que simplemente ha dejado de sentir. Y eso, o sea, no solamente es eliminar el miedo, sino eliminar toda sensación por completo. Y esto me lleva a, ¿habrá retorno de eso o tiene daño permanente? ¿Cómo manejará ese tema esta serie? No tengo idea. Y fue muy buen detalle que podamos ver al fin en Lazarus Pit, ¿no? Donde revive Jason Todd. Eso me pareció un detalle interesante. Me parece un poco raro, sí, que esté totalmente vacío, que alguien como Crane sepa dónde está y tenga acceso. La verdad es que no sé cómo me justificarán eso en algún momento. No sé si lo harán, digamos, me pareció una conveniencia de guión muy, muy interesante. El baile del espantapájaro realmente parecía un espantapájaro bailando. Me imagino que esa era la idea. Y el personaje, digamos, que no me gustaba al inicio de la temporada. Me parecía Crane, pero medio ni fu ni fa. Sin embargo, en este episodio como que se sintió realmente un posible buen villano. Así que yo creo que este episodio se va para arriba. Y la serie está comenzando a mostrarnos unas cositas muy, muy interesantes de lo que podríamos estar viendo en los próximos episodios. La verdad es que estoy muy contento con lo que hemos visto en el episodio 5. Con esa levantada de nivel, espero que no vuelva a tener un bajón nuevamente. Y realmente quiero ver qué es lo que van a hacer los titanes para salir de esto. Porque si se dan cuenta, en este episodio hemos visto prácticamente el pasado de Jason Todd, pero nada más. Así que no sabemos qué es lo que está pasando ahorita con los titanes. Qué es lo que van a hacer para poder detenerlo. Si van a querer detenerlo, o sea, van a eliminarlo o van a tratar de recuperar a Jason. No tenemos idea qué va a pasar. Y también tenemos el tema con Blackfire, que todos sabemos que va a terminar siendo villana. Pero qué pasará, cómo pasará, no tenemos ni idea. Así que aprobado este episodio. Muy, muy buen episodio. Sobre todo los guiños y las cositas que nos han dejado. A mí ese tipo de cosas, episodios que te responden preguntas, episodios que te dan ahí algunos fanservice, pero con justificación, ¿no? Con justificación, pues a mí me gusta, a mí me gusta. Tú dime, Vigilante, ¿te gustó este episodio? ¿Te pareció chévere? ¿Cómo va la serie? ¿Te parece que hasta ahorita la tercera temporada está mejor que la segunda y la primera? Así que veamos, veamos, veamos. Todavía faltan algunos episodios, así que veamos qué nos depara esta tercera temporada. Gracias por ver este video hasta aquí. Recuerda compartir este video con todos tus amigos geeks que también disfrutan de esta serie. Y deja tu comentario y tu like. Así que nos vemos en el próximo video solo si tú quieres. Chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Oximandias.